Agropecuaria e industrial, sí, porque no creo que la idea era restringirlo solo a las agroindustrias, sino que no se quedara por fuera de la agroindustria. Perfecto. Siguiente punto. Siguiente punto. Siguiente punto. Siguiente punto. Siguiente punto. Aprobado. 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 ¿Alguien en contra? Nadie en contra. Aprobado. Todos a favor. Aprobado. 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 realizado, nos queda un 35% para terminar que debemos pues terminarlo en los días que vienen, unas cuatro sesiones más o tres sesiones más y debemos dar por terminado el trabajo así que les deseo una excelente semana, una exitosa semana, que tengan muy buenas tardes muchas gracias por su participación voy a compartir este documento en el chat para que todos lo tengan y todos vean lo que trabajamos el día de hoy que tengan muy buenas tardes y gracias por estar aquí gracias, saludos buenas tardes saludos para todos hay reunión a la una, Demetrio a la una es, ok perfecto ya está adelantada apoyo al productor solamente me queda pendiente porque es que son bastantes y la idea es no tratar de repetir es sacar algunas cosas que no tienen los consensos regionales claro para poder tener otro tipo de consenso a nivel nacional exacto y se me ha tomado un poquito más de tiempo pero ya ya nada más queda pendiente seguridad alimentaria ya le dije a Mirjana que mañana me pongo en eso que es tan solo sino de esa aplicación y la idea que es tan posible casi